Don Quijote de la Mancha, os armo caballero. Excelencia, ¿faltó algo? Es costumbre dar al nuevo caballero un nombre adicional. Bien, os nombro caballero de la triste figura. Salve, caballero andante, ve, lánzate al campo del honor. Ya todos verán, todos sabrán, las hazañas sin par del de triste figura y gran valor. No tardes ya más, oh valiente avalir, cabalguen tu brioso corosel. De aquellos que en gloria lo vean pasar, no habrá quien se olvide de él. Salve, caballero andante, ve, lánzate al campo del honor. Los genios del mar, viendo el final, temblarán al mirar. Al de triste figura y gran valor. Hidalgo eres ya, ve a luchar por el bien. En tu huerto es que errás de espacés. Y cuando hagas tal, le doy gracias a Dios, que allí no estaré para ver. Salve, caballero andante, ve, lánzate al campo del honor. Ya todos verán, todos sabrán, las hazañas sin par del de triste figura y gran valor.